Leonardo Oliva de Alzaga nació en el municipio de Agualulco de Mercado en 1814. Antes de los 15 años, ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara, pero finalmente se inclinó por la Química y la Farmacología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Guadalajara. Oliva realizó su internado en el Hospital Real de San Miguel de Belén. A los 24 años obtuvo el título de profesor en Medicina e impartió cátedras como Química, Botánica, Patología y Anatomía. Radicó un corto tiempo en Autlán de la Grana, al sur de Jalisco, y una vez que regresó a Guadalajara se dedicó a la enseñanza universitaria, investigación farmacológica y a ejercer su profesión en el Hospital de Belén, hoy conocido como el Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, que continúa en servicio desde 1794, año en que abrió sus puertas. El doctor Leonardo Oliva plasmó sus estudios en el libro Historia de la Medicina en México, mismo que emitió a la Academia de Medicina de París y fue publicado en 1857. Por su ideología conservadora durante la Guerra de Reforma, perdió sus cargos académicos y tuvo que huir nuevamente al sur de Jalisco, truncando su carrera científica, lo que lo llevó a vivir en la miseria y la precariedad. Murió en Guadalajara a los 58 años. Sus restos fueron inhumados en el Panteón de Belén, el más antiguo de la ciudad que actualmente guarda impactantes leyendas y ofrece recorridos para todo el público. En 1873, al año siguiente de su muerte, las sociedades científicas y literarias de la ciudad le rindieron homenaje. Su retrato al óleo y figuras de bronce se encuentran en la Biblioteca Pública de Jalisco, el Museo Nacional de Historia Natural y la Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Sigue disfrutando del Centro Histórico y conoce más sobre el legado de Leonardo Oliva y los jaliscienses ilustres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!